Yo soy Beto Cuevas. Yo creo que de los 365 días del año, yo creo que 360 escucho la ley, me gusta mucho, es mi grupo favorito. Así que yo creo que vengo preparando desde hace mucho tiempo sin saberlo. Espero que el jurado me evalúe por mi desempeño, por mi voz, por mis movimientos en el escenario. Beto Cuevas se come el escenario, así que intentaré hacerlo de esa forma para que me evalúen de la mejor forma posible. Yo soy Beto Cuevas. Y en totalidad estoy perdido y no sé mirar lo que dejé ayer. En ese camino largo que un día me vio caminar, nació esta cega herida que borró hoy día, mi ayer. Beto Cuevas. Hola, Greta. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Y usted? ¿Me dijiste usted? No, tú, 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 tú. No, 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 tan canoso. ¿Un rockero? No, no, tú. No, claro, bien. Oye, qué gran grupo la ley. Beto Cuevas es un intérprete brutalmente grande, chileno, muy respetado en muchas partes de Latinoamérica. ¿Cierto, Miriam Hernández? Así es, así es, tremendo grupo, tremendo Beto Cuevas. Así es. ¿Te parece mucho al Beto Cuevas? ¿Cierto? Tienes la actitud cuando entraste y todo. El Beto Cuevas tiende a engolar la voz. Mucho más operático encuentro yo. Está, pero no está. Yo estoy con dudas, compadre. Está, pero no está. Yo siento que podís trabajar la voz. Así es que te voy a dar una segunda oportunidad. No me convenciste 100%, pero me gustaría verte nuevo. Así que en esta audición para mí sí eres Beto Cuevas. Dale, muchas gracias. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, Miriam, ¿tanto tiempo? Tanto tiempo. Beto, me encanta tu look. De hecho, de lejos te pareces mucho. Y sí me recuerda, me recuerda un poco el timbre de Beto, pero no me convence absolutamente. Lo siento, pero no eres para mí Beto Cuevas esta noche. Dale, muchas gracias. Hola, Beto. Hola, René. ¿Te pareces a Beto Cuevas? Eres alto, además. Beto anda por el metro noventa. Sí, bastante alto, sí. Claro, también tienes esa figura ahí, longilínea. ¿Longilínea? Sí, pues. ¿Qué longilínea? No puedes ir alto. ¿Qué longilínea? ¿Pasa palabra? Claro, pasa palabra. No, por supuesto, pasa palabra. Longilínea. O sea, si es bajo, sería bojolono. Bojolono, bojolono, bojolino. Claro que sí. Oye, a mí no me convenciste. No me convenciste porque siento que no entraste bien en la canción. Estuviste como por el lado, estuviste cerca del tono. No me pareció una interpretación lograda vocalmente. En el sentido para mí que uno de Beto Cuevas. Muchas gracias. Pero tienes el voto de Cristian, así que no te desmoralices y pasas a la gala de clasificación en el Yo Soy. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias.